Estás escuchando a Óscar Herrera. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí se resiste en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que es diferente cuando nos ponemos Champagne, football y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no va y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Que del lugar bien, yo te doy fiel Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Que del lugar bien, yo te doy fiel Que viva la fiesta, que la vida es una Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Me yendo en el C, huilando en el Jackie No me pelees baby, que yo estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Me da el culo como bailan en Brasil Baby solo dame la señal Porque la corona me tiene un poco mal Yo te hago el Dirty, me compongo Pa' que mis vidas sí saben cómo me pongo Baby pa' arriba, pa' abajo y pa' centro Con uno que es amor, baracho y pa' adentro Pasarla bien no es un delito Con la familia entrega hasta el perrito Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber Que del lugar bien, yo te doy fiel Vamos a rumbear, vamos a beber Que del lugar bien, yo te doy fiel Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que nos dejáramos así Que el alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo también ya de los de la nena Será por lo de mágico en mi buena humedad Porque cuando te vas mal está en la humedad Pero algo será Que nos cambia lo de conocerte Canta que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, ella en la cama Y maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Y desenada, así se va Así será Vemos que has pesado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Tu vida es muy fágil, mira que pasa y se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, man Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Pero por algo sé Llevo ese día que nos vemos Y creo que un beso encontré De la verdad uno no proceso Es que eres ahí como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sorpresa no sabe mentir No sabe que mi sueño no va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desmentir Así que ya sabes, tienes la verdad Pa' comerme el mundo al revés Solo tú puedes ponerme el mundo al revés Solo tú puedes ponerme el mundo al revés Si tú me ves y te empiezas a desmentir Si tú me ves y te empiezas a desmentir Si tú te empiezas a desmentir Si tú me ves en el bar y 오 ¿Cantáis que te empiezas a desmentir? Si tú me ves en el bar y acosta Quédate que te empiezas a desmentir Tal vez al revés Si yo te empiezas a desmentir Na, 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 na na, na ne. Na, 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 na. Toda la mano pa'arriba, muevelo, con todo el flow en el aire, muevelo, marrilla el mundo vacila, muevelo, podemos parar. Próximo a la fiesta, muevelo, somos la candela, Pruebelo, impulpe, señor oficial. Pruebelo, voy a marrumbiar. Esto está duro, esto no está easy. En la discoteca hay un apocalipsis. Y el booty que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena red y mi chica apretó la alarma. ¿A qué va? Prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está abajo, vamos pa' el flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo. Ya está abajo, vámonos. No le bajes, no. Toda la mano pa' arriba. Muébelo, con todo el flow en el aire. Muébelo, aquí todo el mundo vacila. Muébelo, nos vemos a parar. Rompen, fiesta, muébelo. Somos la cambera. Muébelo, impulpe, señor oficial. Muébelo, oí la mano ya. Papi Juancho. Mezclando, Oscar Herrera. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero... Llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Sé que el que trata bien que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te va a ir bien, pero... No te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Es muy lindo en mi enchantra lo que posteas. Pa' que yo vea como te va de bien. Pero te haces mal. Porque el amor no se compra con algo. Mirándome. Preguntando. En mi salud buscándome. Que ya no va mal. Otros cachos en la cara sacándome. Todos los mensajes que has leído. Con babies que yo he conocido. A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Yo no sé si te te aborrecías. Hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías. Y ahora casi ni te dejas ver. Yo no te veo en el mismo jangueo. Extraño aquella noche quiero me perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tiene alguien nuevo. Yo me la acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre y que algo quiero proponerte. Relax, que es lo único que quieres hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Deja que la maldad no termine. Y que el deseo haga que conmigo termine. Sé que te sientes sola. Ya no te va a borrar. Tápate conmigo y olvídate las horas, mamá. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Jaron y Zoria con tu cuerpo. En tu mente plasmaré. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Jaron y Zoria con tu cuerpo. En tu mente plasmaré. Yo me la acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije. Que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Tiene a los hombres puertos locos. A las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Suavecito mami dale ahí. Suéltate así. Yo llegué al party. Fue por ti. Y nos vamos a switcher con las luces apagadas. Y como esta bailando conmigo bien entregada. Mi mami es fuego. 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 Ella me da la señal y yo me pego. Sigo ciego. Mami yo te brego. Le gustó prenderlo. Voy escuchando el disco de Tego. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en que lugar es que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Mezclando Oscar Herrera Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella Quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty No le copia nada Ella siempre está con mí cuando hay mucho y no hay nada Mi fantasía para esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está, no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota está abajo es la que me motiva No puedo despegarme de que es adictiva La baby rompió las expectativas Ella es sencilla pero diva Le queda bien lo que se pone En la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importan las posiciones A todos los demás es sin complicaciones Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucho en high Si ella en Medallo es en Dubái Siempre el mismo high Prendemos y nos vamos en un fly Ahí es que nos sentimos en high No le importa si escucho en high Si ella en Medallo es en Dubái Siempre el mismo high Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está, no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Hasta como que no me atristo Yo me hago loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ella te vive en Dubái Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un discarso Todo lo que tú te pones discarso Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das follow No sé de dónde saliste, pero tú eres un testado Y todo lo que tú te pones es paro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó Abrazo yo la de la puerta, tu guía la anda suelta Hora y revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar caro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pusame la cara, Gaspar Noé El tono dispara, la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandita duro de mi mamita Estos barras quedan caramíca Vestida de negro, tengo que caer Vivía, vivía, noche vista Mi mandita duro de mi mamita Yo, chépame, look up Aquí el ambiente es en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Te quiero sentir Aquí Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me pregunto que te haya puesto Aunque esa vez no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi las fotos que subiste Le di las notas si lo viste Recuerda el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas ahora Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas ahora Tú a mí me curas A la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere Dejarme para México Estoy enfermo de amar bebé Busqué los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan peso Que la llave la derrito Lavaje el papel borrico Siempre que yo hago eso está exquisito Mami yo te doy like Y te respondo el ojito Y te contesto de una Y tú me dejas en vito A mí que dañaste la mente Cuando esa foto en gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Ey Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas ahora Vienes algo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así No quiero que duermas ahora Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Yo no la voy a buscar Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y él fue que nos conocímos Y él fue que nos conocímos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y él fue que nos conocímos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció Y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va Pues tengo la seguridad Que le enseñemos Dale con respeto La vida se lucha Y puede superar también Lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y él fue que nos conocímos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y él fue que nos conocímos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yeah Yeah Osuna El dedito caro El dedito caro El dedito caro Y me lo está El dedito caro El dedito caro Desde el día en que naciste Yo sabía que eras una niña especial Papi te amo Siempre aquí Con otro mundo Yo te voy a cuidar Live en directo Oscar Herrera Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando pena con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo ser tuya hasta que el corazón se rompa Después se oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando pena con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo ser tuya hasta que el corazón se rompa Se rompieron las promesas Una vez me fallaron Y no me quedé con esa ya mi ex Yo sé que la tengo mal de la cabeza Y tú ustedes tres Tú no se llevando lo que se atraviesan Segura Heridas de la muerte Casi nunca se curan Amigas quieren también y no disimulan Las ganas se acumulan Y todos los que murmuran Deja de importar si la cojo por la cintura ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no le contesto Crees que estoy fallando, follando Mami ellas se pegan Porque estoy sonando Dinero sumando Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando pena con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo ser tuya hasta que el corazón se rompa Te pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando pena con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo ser tuya hasta que el corazón se rompa Trompa, 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 trompa Ella ya no piensa en él En la convicción En el que ella provee No le haces el remoro y ser fiel Hoy se llamó de Romeo Ella quiere beber y no Ya no confía en nadie, no Hoy se ve ni pa' la calle hay humor Al día que le pone el demo Oh, 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 oh Con calma ella quiere perrear Que ella ahí está llevó a poner Y hasta va a ver un romante Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote a botella Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? No se va a bailar Escuchando aquí Ella y Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltada Escuchando el remix De la Villaki Luna Se reveló Camila muy por sexo Oh, 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 oh Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni na' eso Ni na' eso Ni na' eso Y se reveló Camila muy por sexo Oh, 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 oh Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni na' eso Oh, 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 oh Hoy es noche de sexo Y ella canta, wow Y está sintiendo el calentón De mi mamón Con su mamón Bailando ma' el que yo Telefonemos la món El DJ que no se escuche No repite una canción Ella quiere que yo la arrose Como tengo pa' que te lo doce, bebé Ya tú pasaste la página Y si la meto bella Con tu me sigue la máquina Con quién me ella quiere perrear Que ella ahí está llevó con Y hasta va a ver un romante Y tú que ella quiere rumbear Escuchándote a botella Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Tú se va a bailar Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Sí, 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 sí Ahora te soltaron Escuchando el ritmo De la brillante Y tú que se reveló Cambió el amor por sexo, oh Oh, oh, oh Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni na' eso Ni na' eso Ni na' eso Y se reveló Cambió el amor por sexo, oh Oh, oh, oh Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni na' eso Ni na' eso Ni na' eso Ni na' eso Ella no piensa en él Él la convirtió En alguien que ya no es No le va a estar en amor y ser fiel Hoy se va a mover Romeo Ella quiere beber No Ya no confía en nadie No Hoy se ve bien pa' la calle Y wow El DJ que le ponga el dembow Uh ah, uh ah Con crema ella quiere perrear No lo quise aceptar, no, pero las tierras y tus tienen algo similar, me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar, no pusiste en agua todas las rosas que te di, se secaron parecen a ti, píselo a sol, lo pusiste a gris, ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, a la mitad! ¡Más fuerte! ¡Sí, a la mitad! Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña, esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor, dice que me vio en el televisor, que me reconoció, no fue un error, y te conozco calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando, ya estamos al cari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami, puedo salir debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, Desde hace rato veo que quieres bailar, y no te hagan verte. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como pes en el agua. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Estás escuchando a Óscar Herrera. Otra vez. Estás escuchando a Óscar Herrera. Estás escuchando a Óscar Herrera. Estás escuchando a Óscar Herrera. ¡Suscríbete! 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 Fuera de esta neta como musi Doble de 34 me dio una rusi Esa gata no es la misma desde que lo puse Ponte en cuatro baby que prende jacuzzi Me dice Biggie porque eso siempre está juicy Ella es toquea pero el ritmo de mi use Me compre una careta pa' no carme en ese pussy Ey wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ya gotea Ese culo el diablo tú eres atea Solo modelo como José Juan Barea Si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ya gotea Ese culo el diablo tú eres atea Dale señale como es que se satea Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Y tu amiga se pone el lucid Ella no quiere ser gracia pero tú sí Es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas puti Y tu amiga se pone el lucid Ella no quiere ser gracia pero tú sí Yo lo que vine fue a pasarla bien Cual es el plan que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suena el dembo bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Para que disimule ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que me equivoca Y no me dejo pa' Ay, ay, ay Lo que tú me digas, Bobby Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother-to-by Por este pasajero que yo conduco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo la busco Se le nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Me deja que se empalaga, sacuda Que se empelota y es que yo lo sé, baby Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblor Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es que real Después de estas canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Corriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide un trago y hasta que se agote Si lo prendí sigue que rote Bailando así vas a hacer que no pote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagera Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Salgo a cicalar De pie a romper Porque puede ser que con el culo me te rompe Me suelo y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué romper Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum No sé alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que no sobra El piquete El piquete No tiene un par de botellas Que ahora está mal en caer Yo también tengo una jipeta Yo la tengo por lo que Contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que tuve pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene woman Viene Marie To'a la de baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo a cicalar De pie a toque Porque puede ser que con el culo Me te tope Me duele Y yo no Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Romper Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pelo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y yo suénalo, pa'ca y aceléralo, todo el mundo está bajo Y se mide ese booty, pégalo, que me mate la vibra, que ahora y goza tiro Me te les hace un mami como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón Dios bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaeton No se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pelo pide, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar Al reggaeton le ha sido fiel, nunca se ha virao' Nunca al party ser otro nivel, cayo' con las amigas a fumar Es una nena mala y le gustan problemático Es fanática el perreo y se sabe todo lo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Está dura si te ves que está esforzando Sus enemigas vivan dividiendo a bando Quiere ser guío y se muere intentando Y de lunes a jueves la uní Y de viernes a domingo en la disco Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue fuerte de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle sin darte calle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre el niña automático el mensaje que Ahora todo cambio Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ella llora, 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 llora. Ratera Mezclando, Oscar Herrera Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le dan paz y la esquiva Tiene su propio refango, se vienen cosas fan Todo pasa sin afán, ella me tiene desfán Vivir feliz es su plan, entregar lo que le dan Buena y mala y chinchando, una sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Está sechada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Está sechada pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas, te ves ti cartier De arriba a abajo pa' que luzcas La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando Que quieras conmigo Si no es amor, entonces ¿qué es el sexo? Soy el ratón que come tu queso Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Está sechada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Está sechada pa' mí Tú me resaltas You know Los capos están ready La mami están ready En las galletas están ready Yeah, yeah, andán ready El barrio están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Don't break, don't break, don't break Baby, I don't break Every break, we out Don't break, don't break, don't break Bring it out Are you right now? Don't break, don't break, don't break Break it down Don't break, don't break Where's your music, y'all? Don't break, don't break, don't break Break it down Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite Bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro Hey, yeah Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite De bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro Hey, yeah Cabrón, tú no me leo Si el rit de reggaeton Reggaeton Daría el Kion o Mali Calderón Pero en el 2020 Otra leyenda viviente De género yo soy lo más cabrón Mueve ese culo de bomba Pa' puestártelo como una conga Se pasa en la disco fumando en la bonga Se emborracha y paga hasta la ronda Vale, vale, vale Que estoy bien bellaco Porque tu novio me importa un bicho Y si no te gusta el perreo No te chicho Perreo pa' las nenas y pa' las teachers Que le ha hecho bella Que va hasta bajo los bleachers El que grandota y natural Te la miro y lo que me da un dólar de bola Llego sin bracielo y se le marca la audiola Púele perro, pártame como Crayola Adiós, lo vega, acá Creepy push yo tengo Y cuando quiero perco siempre le tiro a Ñengo Por ahí dicen que la venganza es mala Pero qué rico cuando me vengo Filding Music, oíste Con mi reggaeton Yo muero, no quiero parar de bailar con él Yo muero, quiero que el corillo me grite bella Yo muero, no quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, ey Con mi reggaeton Yo muero, no quiero parar de bailar con él Yo muero, quiero que el corillo me grite bella Yo muero, no quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, ey Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás tocando mi calentura Esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuartidura Esta noche es mi travesura Dímelo, qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer No dímelo, qué vas a hacer No dímelo, qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer No dímelo, qué vas a hacer Dale mambiche Que todo te apago el switch Roque, loque, loque, papi Sigo siendo el bitch Papi, que todo hagan lo nique Mucha culajera Pa' que huele a no te voy Es malatriche No, por cabo, yo bien piche No me te cabras a la mambiche Y si te enfocas Nos vamos a switch Sáquete la disco a la que no Sigo azaroso De estos gatas que llegó el más bozo Luna el de la puerta Pero yo no vengo a gozo Porque tengo trombos Dicen que soy un mafioso Como yo no tiene Ya tú sabes, estás ceroso Tú repite el mambo Que llegó el más poderoso Nando saca a otro Que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan En la pista, fabuloso Míreme, muchachos Que yo no soy mentoroso Si las gatas bailan En la pista, fabuloso Si las gatas bailan En la pista, fabuloso Si las gatas bailan En la pista, fabuloso Si las gatas bailan En la disco, fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil Un culito precioso Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don't panic, Charlie y Semifrenic Son milky, tiente igual que en la tenis Versace, Augustino y Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala maraña Y cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un culito precioso Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondida Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y yo soy tu amante y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Y yo soy tu amante y yo soy tu amante y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante 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 y yo soy tu am Que tú ibas a ser mía Y mi alma a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Que miramos tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Que miramos tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que juegas mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Y los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres Pero a veces lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue tocándome Que te vaya a dar Puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas Quiero tenerte? ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Oh, 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 oh Estás escuchando a Óscar Herrera This is the remix Como loco, obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Oh, oh, sin pensarlo De nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Y me imagino la sonrisa que vas a poner Oh, oh, porque sé Que tú quieres lo mismo Como que yo Hacer el amor Pérderle el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo es tú y yo Oh, 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 oh Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Como Venezuela y Cuba Te conozco y a yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo De la permuda Parcerita, colaborame Oye, haciéndome el amor Enamorame Es que tú eres una diosa Yo te adoro, amén Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Oh, 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 oh Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Esa bola caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la console Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre provocativa Sustera vive la vida Entra al baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mácame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mácame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo Tu amor va primero No tienes que preocuparte Por lo que quiero Siempre yo voy a estar Por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre Que me lo hace Hay padres que me tiran Pero en flor le está clase Tu madre y tu peces Robaron todas las bases Está tan dura Que como ella cada cien años Me mata Me dice Dale baby Maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale Ven, ven Mátame Me dice Dale baby Maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero El negrito paró Ozuna Sígueme en mis redes sociales Arroba Oscar Herrera